La increíble noticia que agitará los ánimos del 13, los mandamases del Canal del Sol celebran a lo grande por su gran acierto. El 13 vive días bastante movidos y eso queda en claro a la hora de ver los constantes cambios que hay en su pantalla. Recordemos que desde hace un tiempo en Nosotros a la Mañana, esperan con ansias la llegada de Fabián Doman, quien ocupará el lugar de Óscar, Negro, González Oro, quien entró para sustituir al Pollo Álvarez por tres semanas. Ayer, el periodista, Agus Rey, contó en su cuenta de Twitter que Óscar, Negro, González Oro terminaría ante su participación en el magazine del 13. Al hablar de la figura del canal del grupo Clarín, el periodista manifestó, Óscar González Oro abandonaría en Nosotros a la Mañana una semana antes de lo previsto para volver a Uruguay. Al mismo tiempo, Agus Rey añadió, el conductor terminaría este viernes, mientras que Fabián Doman retomaría el 14. La semana que viene no está confirmado quién lo hará. Hace unas horas, se supo una increíble noticia que agitará los ánimos del 13. No cabe duda que una de las grandes estrellas de la señal del sol es Darío Barassi, quien no deja de sorprender a los directivos del canal con sus impactantes números de rating que logra con, Ahora caigo. Cabe mencionar que el lunes 5 de junio, Darío Barassi debutó en el 13 con su nuevo programa de entretenimientos, el cual posee un éxito increíble. Estoy muy contento con el número y sus comentarios. Vamos paso a paso. Los programas se construyen, las audiencias también. Son procesos. Felicidad total, reconoció el humorista en su Twitter. Desde la cuenta de Twitter de Plus Rating le dieron la gran noticia a los directivos del canal al comunicar. El gran momento de Barassi en el 13. A los pocos días de haber debutado en la pantalla del 13, Darío Barassi se manifestó en su Instagram en donde habló de, Ahora caigo. Muy feliz por los buenos números de rating, el conductor señaló, Anduvo bárbaro, estoy chocho. Obviamente es un programa nuevo, todavía estoy medio durito, pero ya me voy a ir soltando. Estoy sorprendido por el cariño del medio y de la prensa, reconoció Darío Barassi al dar detalles de su debut en el 13.